Un diagrama es un mapa por el que van a pasar las personas y fíjate que como todo mapa tiene un inicio y tiene un final. El inicio de este mapa, en este caso, es el formulario. Las personas se envían el formulario y empiezan a entrar en el embudo principal y se van gestionando una serie de acciones. Fíjate que hay muchas acciones aquí dentro y están reflejados para que sea muy sencillo explicar y entender el embudo y a la hora de hacer algún cambio se pueda ver si está afectando a otra parte del embudo porque a lo mejor podemos quitar esta automatización pero nos damos cuenta que esta automatización está también afectando a esta. Entonces ya no podremos porque es forma parte o incluso esto. Si quitamos esta automatización pues se nos cae todo y tener un diagrama no es que sea importante, es que es básico si quieres hacer un embudo bien hecho. Fíjate que lo primero que tiene un diagrama es una leyenda. Una leyenda de elementos y cada elemento pues hace una acción. Hace una acción o contiene algo en concreto. Por ejemplo, el naranja, las páginas, ¿vale? Y esto es lo que va a pasar. Fíjate que podemos leerlo. Podemos hacer una lectura que es esta conversación. Las personas entran por un formulario, van a la página de último paso. Esto, que esto de hecho también podríamos linkar, lo podríamos linkar aquí las páginas, los correos. Se podría linkar todo y podríamos ver el embudo aquí sin tener que ir a ActiveCampaign, buscar las automatizaciones, ver qué está pasando, sino que todo lo tendríamos en un vistazo. Y bueno, se envía un correo de confirmación, gracias por suscribirte, entra a la automatización Lean Magnet 1, se le pregunta, ¿vale? Fíjate, pues no, se le pone la etiqueta. Y esta es la conversación, si es que sí, si es que no, ¿vale? Al final, si leemos todo esto, estaría el embudo pues hecho. A la hora de enterarnos nosotros de lo que está pasando en el propio embudo principal o incluso delegar a otras personas, si queremos escalarlo, el embudo, le pasamos el diagrama y también le pasamos el documento madre que habíamos visto antes y esta persona no va a tener ningún problema en aconsejarte y hacerlo en el menor tiempo posible, ¿no? Porque al final también es esto, reducir el tiempo, si se reduce el tiempo de actuación se reducen gastos también en tu proyecto. Y bueno, esto es un diagrama, es un diagrama de concordancia exacta y bueno, esto es lo que deberías tener en tu proyecto automatizado si ya tienes un proyecto automatizado, pues oye, te animo a que tengas tu diagrama que lo crees o si no lo tienes, empieces, si no tienes tu proyecto automatizado empieces a crear primero el diagrama de las acciones que van a hacer estas personas y luego pues crea la automatización, ¿vale? Te va a resultar mucho más sencillo verlo de esta manera que tener que imaginarlo en tu cabeza y luego ir plasmándolo.